Es importante uno tener a unos líderes en la comunidad, así que se muevan por las cuestiones que hacen falta en la comunidad. Porque si uno está solo y no lo apoya nadie, ni nada, ni se mueve tampoco, entonces ¿cómo van a llegar ahora a la comunidad? Hay que también buscar la ayuda del gobierno, porque si uno no busca la ayuda, es maldad. Ustedes saben que ustedes eligieron un gobernador de la revolución bolivariana. Lo peor ya pasó, aprendimos muchísimo de la crisis. No es pura palabra, el hombre ha hecho. El hombre se ha movido, le preocupa la ciudadanía, le preocupa la gente, los campesinos también. ¡Gracias!